En la que hace muchos años yo comencé a hacer mis primeros pininos aquí en el Limón, tuve la dicha de estar afuera y pues de disfrutar, Dios me dio la dicha de disfrutar lo que hago y pues transmitirlo para todos ustedes con mucho cariño. Una versión que hiciera famosa el señor Alejandro Fernández y que se llama Casco de Ligeros. Cualquier parecido aquí con alguien de la población, espera coincidente, nada más. Quise tratarte como gente y no te gusta, ¿Quieres vivir como potranga desbocada? Puedes largarte, la verdad ya no me asusta, Pacheco, las frutas las encuentro por manada. Quiero decirte aunque me llenes de amargura, eres tan bronca que cualquier subaravientas, pues te me larga hasta ahora mismo tu corral. Claro que sí, con la... Porque soñaba un viejo por la llanura, con una yegua que me diera amor sincero, pero contigo ya no voy ni a la pastura, pues me saliste con los cascos muy ligeros. Yo me di cuenta que tú no sabes serriendo, siempre es la silla y no dejas de reparar. Eres tan bronca que cualquier subaravientas, pues te me alargas ahora mismo tu corral. ¡Gracias! Bueno, mi pequeña participación espero que la estén disfrutando. Termino con una canción muy bonita que nos recuerda a nuestros orígenes, a todos nosotros, porque en realidad es que los estamos perdiendo. Y cuando los estamos perdiendo, pues cualquier cosa puede pasar. Yo me despido con una canción muy bonita del señor Macedonio Alcalá, que hizo la música y la letra que más se le gustó a la gente es esta canción, es esta la letra y que se llama Dios Nunca Muere. Por el sol en los montes, con la luz que agoniza, pues la vida en su brisa nos conduce a morir. Pero no importa saber, voy a tener el mismo final, porque me queda el consuelo que Dios nunca morirá. Voy a dejar las cosas que amé, la tierra ideal que me dio nacer. Sé que después de encontrar la dicha y la paz en Dios hallaré. Muchas gracias. Sé que la vida empieza en donde se piensa en la realidad perdida. Sé que Dios nunca muere y que se condueve el querido su gratitud. Sé que una nueva luz me habrá de alcanzar que me está su andenar y que todo aquel que llega a morir empieza a vivir una eternidad. Vuelve el sol en los montes, con la luz que agoniza, pues la vida en su brisa nos conduce a morir. Muchas gracias. Disculpausos que pues te disfruté.